Y en la línea telefónica de Meganoticias TVC de antemano le agradecemos que nos regale unos minutos Juan José Ríos Estavillo, el fiscal de Sinaloa. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias. Paco, muy buenas noches, un saludo a ti y a la audiencia. Muchísimas gracias. ¿Qué información hay de lo ocurrido este mediodía allá en Sinaloa? Bueno, principalmente, Paco, todas las diligencias que hemos iniciado nosotros en el transcurso de hoy en la mañana con motivo de estos lamentables hechos del homicidio de Javier Valdés Cárdenas, un amigo, periodista, escritor, muy distinguido a nivel local, nacional e internacional. Y bueno, pues muy lamentable. Nosotros iniciamos propiamente con la presencia de policías investigadores y de los peritos que fueron a llevar a cabo las diligencias que corresponden a estos lamentables hechos. Déjame aclararte, Paco, que una de las líneas que estamos siguiendo tienen que corresponder particularmente a robo de vehículo. Particularmente se ha desprendido que una primera intención era el robo del vehículo, el cual fue abandonado a unos cuantos metros del lugar donde se ve el homicidio. También llevamos a cabo una serie de diligencias periciales en dicho vehículo de Javier. Sin embargo, esta hipótesis que la tenemos que integrar y que conformar no nos resulta absolutamente plena, en virtud propiamente de que el vehículo fue abandonado en un lugar muy cercano y las propias características en cuanto al hecho de las armas de fuego o el arma de fuego que fue utilizada al respecto, las percusiones de la misma, que estamos precisamente obteniendo toda esa información en estos momentos a través de los diversos dictámenes. Y la otra línea, te decía, Paco, corresponde a la labor periodística de Javier Valdés. Ataque a la libertad de expresión. Pues mira, Javier, muchos años como periodista, él siempre con una línea de respeto, yo así te lo tengo que decir, pero en esta labor, pues propiamente nosotros tenemos que encuadrarla en el ejercicio pleno del derecho. Así que efectivamente la plantearíamos como contravención a la libertad de expresión. Juan José, dime una cosa, con la relación que ahora nos estás señalando con Javier Valdés, un excelente periodista, ¿no te llegó a externar amenazas? Fíjate que no, Paco. Yo he venido señalando que Javier y yo nos vimos la última vez de manera ocasional hace como tres semanas aproximadamente. No me hizo ninguna expresión al respecto, ni tampoco presentó ninguna documentación oficial o alguna denuncia o alguna queja, ni de manera formal ni de manera informal. Y antes de esas tres semanas, hace como cinco semanas, también nos encontramos de manera ocasional. Él, por supuesto, deseando mucho éxito al trabajo, yo me acabo de incorporar como fiscal general aquí en el estado, Paco. Y bueno, pues él guardaba sobre todo una intención de buena expectativa al trabajo aquí en la fiscalía, a lo cual, por supuesto, yo me sumé a ese señalamiento. Y obvio, pues en atención al semanario al que él le ha pertenecido, al que yo siempre le he guardado una gratitud y respeto, pues más particularmente a Javier, ¿no? Entonces, no me señaló nada, Paco, no me hizo ninguna expresión, ni de manera indirecta tuve conocimiento de que él se hubiese sentido arrabiado o afectado. Hay testigos de los hechos. ¿Qué han dicho, fiscal? Mira, Paco, nosotros estamos llevando ya que hago una serie de entrevistas. Obvio, tengo que cuidar mucho la información que se integra en la carpeta. Los hechos que se dan en la mañana, pues en una calle particularmente, si no de las principales, sí con cierta fluidez, tanto de vehículos como de personas. Y en atención a que los policías han llevado ya a cabo una serie de entrevistas, estamos en el proceso de conjuntar toda esta información de algunos peritajes, obtenciones de información directa o indirecta de particulares o de instancias públicas, pero propiamente ha sido un señalamiento en específico en estos momentos que estamos integrando en la carpeta. No hemos tenido, así de manera expresa, un señalamiento identificable de una persona que, aun cuando lo tuvimos identificada, no lo señalaría, Paco, pero tenemos que concatenar y ponderar toda esta información que estamos recibiendo por parte de la Policía de Investigación. Te pregunto, Juan José Ríos Estavillo, fiscal general allá en Sinaloa, ¿hay videos en esta zona donde se cometió el homicidio de Javier Valdés? Parte de lo que te decía ahorita respecto a requerimientos de información a particulares y a instancias públicas es precisamente algunas cámaras que se encuentran en estos lugares. Estamos en ese proceso, Paco, no puedo todavía ratificarte nada. Ya ves que a veces hay particulares que pueden tener cámaras de video pero no funcionan. O bien aquí un problema que hemos tenido mucho, particularmente en Culiacán, de que cuando yo llego aquí a la Fiscalía y trato de identificar información que corresponde a cámaras de videos, pues me he encontrado que es muy bajo el porcentaje de cámaras de videos aquí en Culiacán. Sin embargo, nosotros tenemos que agotar esas instancias y es parte de la información que requerirá esta Fiscalía, Paco. Pues, fiscal, te agradecemos mucho y estaremos dándote del ataque, evidentemente, por la información que pueda surgir de este terrible asesinato allá en Culiacán. También, Paco, por supuesto, si me permites aclarar algo al respecto, hemos estado en contacto con el Progreso General de la República, la Subprocuradora Herrera inmediatamente entró en comunicación conmigo, también la delegación de PGR. Sabemos nosotros propiamente, ellos tengo entendido ya en un comunicado, señalaron que abrieron una carpeta de investigación. Nosotros hemos abierto la nuestra, así que iremos conjuntando en estos primeros momentos la información que a nosotros nos compete llevar a cabo y más adelante se irá identificando la autoridad que finalmente tendrá esta carpeta de investigación. Juan José Ríos, te agradecemos mucho. Gracias, Paco. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Y bueno, déjeme decirle...